Esta frágil mujer de 65 años, Premio Nobel de la Paz en 1991, es el símbolo desde hace 20 años de la resistencia a la Junta Militar en Birmania. En 1990, el partido de la hija de Aung San, asesinado héroe de la independencia, humilló al régimen arrasando en las elecciones legislativas. Pero la respuesta de los generales fue tajante. La Junta se negó a admitir la victoria de la apodada Dama de Rangún, que pasó la mayor parte de los últimos 20 años privada de su libertad. En mayo de 2009, cuando su última condena llegaba a su fin, un estadounidense logró nadar hasta su domicilio en Rangún, situado a orillas de un lago. Resultado, le impusieron 18 meses suplementarios de arresto domiciliario. Su partido, la Liga Nacional para la Democracia, fue disuelto por haber decidido boicotear las elecciones del 7 de noviembre, las primeras en 20 años, pero que Occidente considera una farsa. Sin partido, teléfono ni internet, Aung San Suu Kyi vivió literalmente aislada del mundo durante los últimos 7 años. Esto hace que muchos se cuestionen sobre su capacidad para retomar su combate contra la Junta, en un país que ha cambiado mucho, donde edificios cada vez más altos sustituyen a las casas de madera. En lo que parece no haber dudas es en que cuando sea liberada la población estará ahí para recibirla, aunque rodeada de fuertes medidas de seguridad.